En el cielo hermoso que Dios ha criado, niña estás tú Eres cual bella que en tu mirada visita el sol, visita el viento y las estrellas Y el cielo azul, obedece y te ingenua como el mirar del rey señor Tú eres mi piel canela, tu pelo sutil de seda, tus ojos limpios amar Que me empelezan cuanto al mirar, el mota plan Gilberta como liberolas al volar El mota plan Gilberta como liberolas al volar Podemos ser tú, Carmen Julia González Podemos ser tú, Carmen Julia González El mota plan Gilberta como los mares, la bella playa de Mitolú El mota plan Gilberta como los mares, la bella playa de Mitolú El mota plan Gilberta como los mares, la bella playa de Mitolú El mota plan Gilberta como los mares, la bella playa de Mitolú Dame licencia para cantarte mi inspiración Como le diste al viento y al cielo, ave y al sol Obviste el tita reina de mi corazón Que con tu belleza se inspiró el compositor Tu eres de piel canela, tu pelo sutil de seda Tus ojos limpios amar Que me empelezan cuando al mirar El mota plan Gilberta como liberolas al volar El mota plan Gilberta como liberolas al volar ¿Cuál hermosa eres tú? Carmen Julia González ¿Cuál hermosa eres tú? Carmen Julia González Hermosa como los mares, la bella playa de mi soluz La bella playa de mi soluz